¿Cómo pinta 2021 a partir del presupuesto aprobado en el Congreso Local para el Estado de Jalisco? ¿Cómo pinta el próximo año? Bueno, lo platicamos con el señor Antonio Sánchez Bernal, director de la edición de Economía y Sociedad en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, buenas tardes. Pues, ¿cómo pintan las cosas? Un año complejo. Es un presupuesto que en términos reales aumentó solamente el 1%. Llegamos a un presupuesto de 124 mil 200 millones de pesos, pero la inflación anda arriba de 3%. Entonces, si le descontamos la inflación, pues hay una pérdida de 2% en términos reales. En el presupuesto vemos que en términos de los capítulos del gasto, pues lo que son suministros, bienes inmuebles, o sea, la posibilidad de comprar, rentar, infraestructura, pues casi tiene una caída tremenda de 20% en su presupuesto. Y si lo vemos por secretarías, pues salud, la Secretaría de Salud es la que tiene un incremento del 10%, el más grande. Es importante porque son 1,400 millones de pesos para seguir atendiendo el tema de la pandemia. Y todas las demás secretarías tienen una pérdida importante. Quiero mencionar, y me llama la atención, la Secretaría de Desarrollo Económico, que es la que está instrumentando todos los programas de impulso a la recuperación económica, con las empresas pymes, las exportadoras, toda la infraestructura productiva, pues tiene una caída importante de 30% en su presupuesto. Entonces, vamos a enfrentar un año difícil porque las empresas van a estar en necesidad de recuperar, de recibir apoyo. Y por otro lado, pues la misma caída del fondo participable hace que caiga el presupuesto federal, el estatal. Y por lo tanto, este recorte a secretarías como la de desarrollo económico, pues se va a traducir en menos apoyos para los empresarios, las pequeñas y medianas empresas que requieren apoyo para el siguiente año, seguramente. Aquí estaríamos hablando de que, pues también el Instituto Electoral y el Tribunal Electoral sí tienen algún ajuste a la alza, pero esto tiene que ver más bien con el periodo que estaremos viendo. Sí, el Instituto Electoral, el Tribunal Electoral, los colegios electorales, todo el aparato que atiende a la elección tiene un incremento presupuestal que es propio de este momento, del siguiente año que vamos a vivir. Pero los montos importantes, por ejemplo, educación, tiene una, casi quedó parejo, tiene una leve pérdida, este, y pues como comenté, tema salud es el único que tiene un incremento importante. Un tema que siempre se mide, o un área que siempre se mide por el impacto que trae consigo en la economía es el relacionado con la obra pública, que de alguna manera la construcción activa a muchos otros sectores. ¿Cómo pinta el panorama? Sí, había omitido decirlo, la inversión pública aumenta en 12%, esa es una buena noticia, pero no tan buena en el sentido que de esos un poco más de 3 mil 500 millones de pesos no tienen el efecto tan acelerado o rápido que esperamos. De hecho, si recuerdan, en días pasados se daba la noticia de que los 5 mil millones que había del crédito para precisamente obra pública, pues iba en un proceso de gasto lento. Entonces, estos 3 mil 500 millones no son los óptimos, sí creció, pero pues las obras públicas necesitan las licitaciones, los contratos, etc. Entonces, lo que vamos a vivir los próximos 3, 4 meses es una caída del famoso cuesta de enero que quizás se alargue 2, 3 meses y necesitaríamos un acelerador más fuerte. Y en ese sentido, la inversión pública no necesariamente es un acelerador, digamos, rápido. Sí es importante, pero no es rápido. Aquí de alguna manera la buena noticia es esa, que si bien en su momento y la semana pasada se cuestionaba el hecho de que se ha ejercido poco de ese crédito, pues también se nos ha referido que ya van muy avanzados los proyectos, inclusive las licitaciones. Entonces, tal vez ahí podría haber algún tipo de rescate de la economía si es que esas obras contempladas con el crédito se pueden activar a principios de 2021. Sí, de hecho, si se hace una sinergia entre, como bien lo comentas, si esos contratos ya están consolidados, pues entonces el ejercer los recursos se va a dar a principio de año y eso nos puede traer un aceleramiento de compra de proveedores y afecta a la cadena. Entonces, eso creo que es importante. Y bueno, aquí ojalá y el gobierno del estado pueda hacer esa inversión aceleradamente. Y también los recursos que le dan los municipios los entregue rápido y a su vez ellos gasten rápido porque lo que estamos teniendo es una caída en la demanda producto del confinamiento. Claro. Estamos hablando del presupuesto 2021 para Jalisco, pero en realidad el federal no canta mal a las rancheras. Digamos, también ya en el ámbito federal se ve una situación por demás complicada. Sí, en el gobierno federal tenemos un presupuesto también complejo con muchos recortes, donde también hay un monto importante a la inversión en obra pública, pero que esta se va a llevar a cabo sobre todo en el sur del país. Y aquí no están contempladas grandes obras de infraestructura para nuestro estado, por ejemplo. Y por otro lado, pues requerimos de la estabilidad de la economía mundial. Es decir, las proyecciones de crecimiento de México y este presupuesto de 124 mil 200 millones de pesos están en función de que crezcamos 4.6%. Y el crecer 4.6% está en función de la recuperación que tenga la economía. Y si no, este presupuesto no va a ser posible. ¿Sí se ve viable, a priori, este crecimiento de 4.6% para el año entrante? Por la recuperación que se ha tenido en empleos, en la actividad económica global que reporta Inegi, sí. Es decir, estamos viendo una recuperación, sobre todo en los últimos meses, acelerada, digamos, pero insuficiente, ¿no? De todos modos, estamos diciendo que la economía va a caer alrededor de 8%, es una caída enorme. Entonces, si crecemos 4.6% el siguiente año, de todo, no vamos a recuperar lo que perdimos este año. Entonces, esperemos que se dé esa recuperación de 4.6% y que, bueno, ahí tenemos el T-MEC y, por otro lado, tenemos que, pues, en Estados Unidos ya inició el proceso de vacunación. Esto le puede dar un empuje a la economía y la puede reactivar. O sea, sí, sí vendría un efecto de rebote favorable para México, entonces. Sí, nosotros sabemos que México, pues, tiene una… está integrado a cadenas globales que pasan y son importantes por Estados Unidos y en la medida de que la economía norteamericana se reactive, pues, va a jalar a la economía mexicana, ¿no? Estos presupuestos conservadores, por decirlo así, a nivel gubernamental, si los trasladamos o lo comparamos con lo que está ocurriendo en el ámbito privado y también a nivel de las familias, ¿es un reflejo real o está todavía peor la situación en este otro campo? No, podremos decir que la situación en términos microeconómicos es más compleja porque todas las familias que ha perdido su empleo, aunque se ha recuperado en términos formales quizás un poco más, casi la mitad, de todos modos entre el empleo informal y el formal ya estamos hablando, se estiman pérdidas hasta de 200 mil empleos entre formales e informales y aunque se han recuperado, eso lleva a las familias a tener problemas de vida cotidiana o de pagar créditos hipotecarios o de tenerse que endeudar si no tenían deudas. Entonces, la recuperación para las familias es mucho más compleja, ¿no? Porque también tenemos que decir que el número de personas que les ha fallecido un familiar pues es una gran pérdida emocional pero también económica y también los que se enferman. Es decir, en ocasiones vemos esos datos de 140 mil contagiados y otros que son asintomáticos, pero todas esas personas están gastando recursos en medicamentos, en cuidados, tienen que trabajar menos días. Entonces, hay una pérdida importante de ingresos en las familias que pues si la economía va a tardar en recuperarse en las familias, esa recuperación va a ser muy compleja. Un 2021 que tendríamos que decir entonces será por lo menos complicado. Sí, va a ser en términos económicos complicado. Creo que la buena noticia es que habrá vacuna y que eso va a darnos tranquilidad, ¿no? Porque todos estamos preocupados primero por la salud y después por la economía, pero la vacuna va a dar como esa tranquilidad. Pero el problema económico creo que va a estar al orden del día. Pues sí, habrá vacuna, pero pues en el mejor de los casos se irá poco a poco aplicando y se nos va a ir todo el próximo año todavía con ese tema. Sí, pero afortunadamente lo necesitamos porque para que se reactive la economía necesitamos que la población esté más segura, que vaya a sus lugares de trabajo, que se sienta más segura y con más confianza. Recordemos que, por ejemplo, se mide la confianza del consumidor, del productor, etc. Y en la medida que las personas sienten que la pandemia no está controlada, también actúan de distinta manera. Entonces, el hecho de que la vacuna vaya progresando, aunque sea lentamente, como lo comentas, va a permitir la vacuna que los consumidores tengan más confianza, se animen más a consumir los que puedan, a hacer sus acciones económicas, y eso también le da más seguridad a la economía. En buena medida, la economía, tanto local como nacional, dependen del comportamiento del inversionista extranjero. ¿Cómo se aprecia a la inversión extranjera o qué se puede esperar para 2021? Pues Jalisco tuvo una captación de inversión extranjera muy importante este año. Contrario a lo que se esperaría, hay buenas expectativas sobre el Estado. Entonces, creo que, como es una pandemia general, no es un problema exclusivo de México. Creo que estaba ahí el T-MEC y algunos inversionistas siguieron sus planes de inversión. Qué bueno. Y eso va a consolidar las cadenas de exportación globales que ya tiene, por ejemplo, Jalisco, y otras entidades de México. Entonces, es importante. Lo que sí quería mencionar es que varios analistas ya lo han mencionado, pero de las empresas que hemos perdido, se están creando pequeñas y microempresas. Eso quiere decir, y es importante que lo analicemos, que estamos perdiendo competitividad y productividad porque empresas medianas tuvieron que cerrar, perdieron mercado y lo que hicieron algunos empresarios es ir y formar una empresa más pequeña o readaptarse. Pero la hipótesis que tenemos en la división de economía, en el proyecto Plataforma Economía Jalisco, es que son empresas que son para autosubsistencia o, digamos, para sobrevivir por la pérdida de empresas más grandes. Entonces, aunque se están creando empresas, no necesariamente se están creando las empresas que quisiéramos. Más endebles, inclusive, ¿no? Ante cualquier eventualidad. Exactamente. Pues ese dato también es de tomarlo en consideración. El tiempo es el que se nos vino encima. ¿Alguna conclusión a propósito, pues, de este presupuesto 2021 para Jalisco? No, bueno, pues, a todo el público que nos ve, pues, que seamos cuidadosos, los que tenemos la fortuna de recibir un ahorro, un aguinaldo, que seamos muy cuidadosos con nuestros ingresos, que tratemos de cubrir las deudas, porque el presupuesto nos muestra que vamos a tener un gobierno con pocos recursos y que va a atender su crecimiento presupuestal, está sobre todo en el tema de salud, ¿no? Entonces, también es importante, en la medida que todos nos cuidemos, eso va a hacer que gastemos menos recursos en el tema de salud. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Muchas, muchas gracias. Gracias y también gracias a usted por su...